El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Y después de haber escuchado el texto de este domingo, que es un sembrador y que la semilla va a nacer sola, decía en la lectura del texto. Y luego una segunda, donde una semillita bien pequeñita se hace bien grande y sirve de protección para las aves del cielo, dice el texto. Y luego termina diciendo que Jesús así hablaba con los discípulos, pero que hablaba con todo el mundo, que siempre que predicaba, predicaba así, con parábolas. Y esto es importante de una vez saberlo, porque la parábola es esa ventanita del reino de Dios, que con las comparaciones que hace Jesús es más posible para nosotros entenderlas. Pero dice que a los discípulos les hablaba, les explicaba todo en privado. Así termina el texto de este domingo. Muy bien, entonces tratemos de ir rápidamente sobre los dos ejemplos que pudiese significar y que Dios nos dé, por supuesto, con su Espíritu Santo, apertura de corazón, de mente y de alma para poder absorber todo esto y hacer esta palabra vida en nosotros. Voy a proyectar entonces el texto. Ese árbol, entonces, que creció de una semillita pequeñita y se transformó en dador de vida y que es lo que nosotros, por supuesto, nos encanta. Muy bien, el recordatorio para meternos en contexto. Y es que con las parábolas Jesús trata de quitar velos que esconden el reino de Dios, confusiones, interpretaciones que tal vez están con tendencias o políticas o de algún lado, de alguna esquina, Jesús con estos ejemplos como que empieza a purificar la visión del reino de Dios. Lo decía, es como si nos abriera una ventanita al cielo. Con cada parábola nuestra percepción del reino de Dios puede ser un poco más perceptible, aunque todavía hay mucho más por descubrir. No todo queda súper explicado con las parábolas, pero es en la aventura cristiana y en la experiencia personal que vamos a ir entonces aprendiendo más. Para descubrir el sentido último hay que permanecer en la escucha y seguimiento del maestro. Esto es importantísimo. La parábola no explicó todo y mire cuántas parábolas hay y son comparaciones muy bonitas que hace Jesús para que entendamos de nuevo esas pequeñas aperturas para entender el reino de Dios. Pero es en el seguimiento de Cristo que ese proceso se completa. Así que que no se quite uno, que no se quite ninguno ni vayamos a obviar uno de los métodos. Ah, ya no leo la palabra, solamente leo un poquito de las parábolas y con eso ya voy a conocer que es el reino de Dios. Tienes que dejar que toda la palabra se vuelva obra en ti y escucha lo que pide Jesús de tu vida. San Mateo es muy bueno para eso. Tenemos el evangelio de Marcos este domingo, pero las bienaventuranzas y los discursos de Jesús en Mateo nos enseñan muchísimo. Así que nos mantenemos abiertos en ese discipulado, en ese continuo, continua formación de que nos hace el maestro. Leyendo la parábola descubrimos este desarrollo. En la primera parte, ya claro, en el primer ejemplo, se pone la semilla en el terreno. Germina, muere la semilla, como quien dice, se abre, se parte para dar paso a una realidad diferente. Crece los tallos y las, los primeros los tallos, las espigas, las espigas con semillas y luego se corta, dice el texto. Entonces me llamo la atención solamente a dos cosas. Fíjese la participación del ser humano solamente aparece dos veces. Aquí a la primera y luego al final. Y eso qué, qué quiere decir? Que el resto lo hace Dios. Eso es muy lindo. Porque entonces, y luego lo voy a ver en el texto, ese proceso, ya la palabra misma, el reino de Dios es como una semilla. Entonces el reino de Dios mismo se va a ir desarrollando. Y nosotros, el trabajo nuestro es poner la semilla en el terreno y cuando haya frutos, cortarlos. Como quien dice, crecer. Ahorita lo explico, pero por lo menos es bueno identificar también que todo este proceso de crecimiento le depende a Dios. Yo no puedo hacer que el reino de Dios crezca más rápido. No puedo hacer que mi santidad se manifieste de una manera que yo pienso y que entonces voy a forzar la situación para yo aparentar ser más espiritual. No, entonces se va a cansar de fingir. Permita que sea el reino de Dios mismo en la semillita creciendo, que vaya, vaya mostrándole. Y cuando usted empiece a ver que va creciendo, continúe. Y luego va a ver que entonces ya las espigas, en el ejemplo de la lectura, las espigas crecen un poco más y ya son espigas con semillas. Es decir, ese fruto sí lo necesita usted. Y allí es donde lo corta. Allí es donde su personalidad va a dar un paso hacia adelante. Su espiritualidad dará un paso hacia adelante. Pero quien da ese crecimiento es Dios. Es decir, confiamos en eso, pero la perseverancia en medio de ese crecimiento es que usted y yo vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a hacer obras de caridad, a ser gentiles con las personas, a permitir que el Señor continúe más profundamente en mi corazón, que se me que se me pegue estar con Cristo. Y así ese proceso va a germinar. Bien, el texto decía, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me interesaba esta traducción porque es más cerca al texto griego y la que leí al principio es la que la iglesia puso para la liturgia. Pero sea que duerma, sea que esté despierto, sea de noche o sea de día, la semilla brota y crece. Y de nuevo, el reino de Dios es parecido a una semilla, decía. Así que este es el reino de Dios brotando y creciendo aún si nosotros no sabemos cómo lo hace. Lo importante es que veamos esos brotes y que nos demos cuenta cuando los frutos están ahí. El texto presenta una fuerza reveladora en la semilla y en la tierra y las dos están más allá de nuestro control. El sembrador solamente controla el principio y el final. Pero así decía también, digo pues, pienso que el sembrador lo que sí puede hacer es pasarse de vez en cuando por el terreno para saber que no hay raíces malas, que no hay plantitas sofocando el crecimiento, cosas de esas y es ahí donde repito, ese es el seguimiento, la perseverancia en el seguimiento de Cristo. Porque entonces estamos dando el ambiente correcto para que esta semilla, este reino de Dios, sí comience a manifestarse. Pero entonces la semilla y en la tierra, las dos están más allá de nuestro control. La tierra recibió a la semilla y la semilla tiene un poder en ella misma. Ese es el reino de Dios. Así que esa parte no la podemos controlar. Nos toca ser pacientes y perseverantes. El desarrollo fundamental está en las manos de Dios. Evangelizar no es un marketing, digo yo. Entonces eso de sembrar la palabra no es ven y te prometo una sanación. No, yo no puedo prometerte eso. El reino de Dios va a actuar en ti de maneras diferentes. Lo que sí te puedo prometer es que Dios no falla, es que Jesucristo está vivo y resucitado y que entonces en esta experiencia y en este discipulado del Cristo resucitado, tú vas a sentir gracias y vas a sentir cambios, vas a sentir el abrazo de Dios mismo en tu corazón. Pero no lo vas a sentir como yo te lo puedo prometer, lo vas a sentir diferente. Y tú tienes que llevar en ese caminar entonces, en esa perseverancia, en ese discipulado, la esperanza de que tú estás perseverando y que no te vas a parecer tal vez a nadie más en la comunidad cristiana. Lo importante es que es tu proceso y que crezcas en él. Es recibir el mensaje y permitir por nuestra perseverancia que la palabra se desarrolle. Eso es lo importante. Y luego comenzar a percibir los signos del reino. Entonces uno dice, ay, yo esto no lo había hecho antes y míreme, ya lo estoy haciendo. Entonces, qué bueno, porque esta palabra tiene poder. revísese Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, esta palabra llega profundo. Así que tú puedes ser bien la tierra, porque si la palabra llega así de profundo en mí, pues que yo sea buena tierra para que le dé los nutrientes a esta semilla para que se desarrolle. Pero como yo no controlo cuándo, cómo y dónde, le tengo que dar total libertad al reino de Dios, a esta semillita. Y si tú le hablas a alguien, ahora ya es como cuando recogiste ya los frutos, decía aquí atrás. Es importante, pues, darse cuenta de este proceso, porque se corta hasta cuando ya hay espigas con semillas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Para no, para evitar que se comiencen a degradar o a perder. Hay ciertos carismas que necesitan ponerse en acción hoy, cuando sientes que el Señor te lo está inspirando. No podemos vivir pegados al pasado. Ay, pero es que yo cuando iba al grupo y estaba el padre tal y estaba aquel muchacho, aquella muchacha y cantaba tal persona. Sí, muy lindo para ese tiempo y en ese tiempo la semilla del reino se te manifestó. Los frutos de ese tiempo tienes que recogerlos. Tienes que traer la hoz y hacer la cosecha para que esas semillas ahora sirvan para el futuro y que tú puedas continuar sembrando y todo será diferente. No será como hace muchos años. Y los carismas cortas para que entonces esos carismas no se no se degraden, no se pierdan. Son de Dios, por supuesto, y lo de Dios es siempre perseverante y eterno. Pero también hay ciertos carismas que los sentimos específicos para un momento en nuestra vida. Entonces, guardarse eso es echarlo a perder. Es necesario ponerlo a producir más. Muy bien, me regreso otra vez. Si tú le hablas a alguien de Dios, entonces, es decir, ya viste que ya que el reino de Dios en ti produjo algo y que esas semillas que está produciendo, tú las agarras y ahora las compartes con alguien más. Le hablas a alguien más de Dios. Hay que confiar que la palabra hará su efecto. No eres tú, no es la persona. Es la palabra de Dios hará efecto en esa persona. Yo le puedo cantar muy bonito, yo le puedo predicar con poder, como dice la gente, pero la palabra ya tiene poder en sí misma. No soy yo. Repito lo que decía Hebreos 4.12. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Carga todo el poder de Cristo en sí misma y de Dios. Tú puedes proveer apoyo espiritual, recomendar oraciones, canciones, pero es la persona que tiene que tener perseverancia con esos instrumentos para que crezca. No podemos apurar entonces el crecimiento del reino de Dios en esa persona. Ah, es que yo quiero que ya avances rápido para que nos acompañe esa tal misión. No es a la fuerza, nadie crece. Y es necesario que cada uno tenga su proceso y permita que la palabra en mi discipulado vaya dando frutos. Y lo mismo en aquellos alrededor mío. Podemos ser de la misma familia, haber ido a las mismas misas, al escuchar la palabra todos juntos. Pero hay momentos especiales en los que yo escucho la palabra y ese día me golpea a mí, pero no golpea a los demás. Entonces estar abierto a que también las personas alrededor tuyo, no todos crecen al mismo momento. Entonces tú ofreces el apoyo, tú oras para que haya perseverancia, pero sabiendo yo no puedo apurar el desarrollo de la semilla. La persona libremente tendrá que perseverar y encontrarse con Dios y sentir cómo esa semilla del reino va creciendo y produciendo más semillas. Por eso el producto de la semilla de mostaza es un árbol donde se reúnen pájaros buscando refugio, dice el texto. Decía el texto, es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Esa es la iglesia, es la comunidad cristiana. La primera era como un proceso personal. Yo echo la semilla y yo veré los frutos, pero la gracia del crecimiento es el reino de Dios, es de Dios. Él es el encargado de eso. Pero una vez que ya hemos crecido y que yo comienzo a compartir de mis semillas, entonces ya es en la comunidad cristiana. Comparte lo que Dios ha hecho por ti. Y en esa comunidad cristiana no solo es personal, sino que es comunitaria. Entonces, vuelvo a repetir, yo no puedo forzar a otra persona a crecer tan rápido o más lento. Solamente puedo permitir ser apoyo, permitir que esa persona vea en mí un testimonio e invitarlo, invitarla a orar, a crecer, porque entonces así también llegar a esa persona a un estado de madurez en este árbol de que brotó de una semillita de mostaza. ¿De dónde salió la iglesia? Salió de una semillita chiquitita que se llamaba Jesucristo. Pero ese Jesucristo tenía tanto poder, pues era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, pues está vivo. Que cuando esa semilla produjo, produjo un cuerpo, un cuerpo en la iglesia que ahora puede recibir a todo el mundo, que necesita protección, por supuesto, que necesita sanación, que necesita perseverar, es aquí en este grupo. Muy bien. Pero eso solamente para decir, pareciera como que los dos ejemplos entonces, uno era muy personal y luego cuando habla de la semilla de mostaza, está hablando de la iglesia donde todos los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. ¿Quiénes son esos pájaros? Somos nosotros. Y cuando tú veas venir a un nuevo pájaro al árbol de la semilla de mostaza que es la iglesia, entonces que tú seas con tus semillas que han producido fruto antes, que tú acojas a esas personas, que tú sonrías a la manera de Cristo, que tú que tú puedas mostrarle el camino a un discipulado hacia Jesucristo. Por eso es la comunidad cristiana. Entiendo que como discípulo del Señor soy un sembrador. Sí, yo siembro para mí, pero después cuando empiezo a producir, voy a producir semillas, voy a producir semillas. Entonces, ahora yo me vuelvo más sembrador, no solamente personal, sino a los hermanos y hermanas que me escuchan, que me ven, con los que trabajo, la manera como soy y como hablo. ¿Cuál es la semilla que llevo en mano para poner en tierra? ¿Siembro la semilla de la buena noticia? Es decir, el Señor me ama, el Señor me perdona, el Señor quiere transformarme, como pulirme, darme la oportunidad de que yo dé la máxima capacidad de la belleza con la que Él soñó antes que yo naciera. Así que yo llevo una buena noticia en mí y yo cuando le digo sí al Señor, empiezo a poner esa semilla entonces en la tierra y estoy diciéndole Señor, pues que crezca, que crezca, yo quiero ser así, que en tu cuerpo y tu sangre sea la fuente donde yo me nutra para que esa semilla continúe creciendo, que tu palabra en la lectura de la palabra asidua pueda yo continuar creciendo, que en el trato con mis hermanos y hermanas pueda seguir yo creciendo, que en la celebración de las eucaristías pueda vivir fraternalmente con la familia cristiana, este crecimiento de discípulos también detrás de ti. Preparo la tierra antes de sembrar, es decir, ayudo a las personas a entender el evangelio, no solamente como forzar las situaciones, como si automáticamente porque a ti te pasó no tiene que pasarle a los demás, prepara el terreno. Por eso decía, puedes ayudar con ciertas oraciones, invitando a ciertas cosas y la persona así se va a ir abriendo un poquito más. De esa manera los crecimientos son graduales y se vuelven beneficiosos para las personas, no son forzados. Entiendo que la semilla no es mía, sino del Señor y que por lo tanto yo soy un colaborador. Y eso es lo importantísimo. Yo trabajo para ti, Señor. Yo soy tuyo. Y cuando yo voy a un supermercado, cuando voy a ciertos lugares, soy tuyo. Así que la manera como yo trato a las cajeras, los cajeros, como trato a las personas alrededor mío, Señor, que sea de una manera de evangelio. Que la gente vea buena noticia en mi cara. Que las personas sientan reino de Dios en la manera como yo me conduzco, como yo trato a los demás. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor.